Ya tengo aquí el invitado en piso, estamos hablando del señor Oscar Stark, gerente del Metrobús, tema bastante debatido en todo este último tiempo, así que queremos saber cuál es la situación actual de esta obra que se lleva a cabo ya hace un tiempo. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, el placer es nuestro para hablar un poquito, bueno, cuál es la situación actual del Metrobús, la gente que está interesada en saber cómo continúan las obras, qué se está haciendo en este momento, sabemos que se habilitó un tramo ya en ciertas cuadras, digamos, para saber toda esa info. A partir de la semana pasada, del acuerdo al que se llegó con la contratista Motan Hill, que se firmó el martes a la noche, se empezó una nueva metodología de trabajo a través de la que se busca habilitar a la circulación y el comercio todo el tramo 3, que va desde la 1 hasta calle última, antes del 23 de diciembre. Y si es posible, antes del 15 de diciembre, de manera que los comerciantes, los rentistas puedan aprovechar esta época del año que es la más comercial de todas. Entonces, eso se logró a través de un acta de entendimiento y de lo que, ejecutando el contrato que está vigente hasta el 23, en donde se prevé que todos los lugares en donde no se puede trabajar tienen que estar habilitados para la circulación. Entonces, al suspenderse las obras en sí del metrobús, de los tramos 3 y 2, se puede volcar todo el esfuerzo a la habilitación y ya empiezan a verse los primeros resultados de este trabajo que está siendo coordinado por el Vice Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hoy se habilitaron los primeros 350 metros desde calle última hacia Fernando de la Mora y se habilitaron también otros tramos parcialmente de uno u otro lado de la avenida. Y es lo que esperamos que vaya sucediendo día a día. En la medida que avance la obra, se van a ir habilitando los tramos que pueden ser habilitados y eso va a hacer que progresivamente vaya mejorando la circulación a tener una circulación completa antes del 23 de diciembre. ¿Cambió un poquito el movimiento de los obreros que estaban en la zona en este último tiempo? Estaban trabajando ya prácticamente en varios horarios, inclusive en la noche. Sí, sí, sí. Se vio un trabajo muy intenso. Desde el 3 de septiembre se aceleró un poco el trabajo después de la primera acta de entendimiento y ahora ni qué decir, ahora realmente vimos muchos obreros trabajando y sobre todo muchos resultados de ese trabajo porque muchas cuadras ya están listas para ser habilitadas, algunas ya se habilitaron hoy y en los próximos días vamos a seguir viendo resultados. ¿Eso por qué no se pudo hacer antes? Ese trabajo intenso, digamos, hasta altas horas. Y eso tenía que ver justamente con la discusión esta que teníamos con la empresa contratista de la forma de trabajar. O sea, ellos según lo que tenían planificado y dicen que es su metodología trabajar en todo el frente y eso era lo que no era factible porque no había todavía solución o acuerdo con algunos de los frentistas. Ahora, trabajando en la medida de lo que se puede, en la medida de que hay autorizaciones, pueden hacerlo de la manera que están haciendo y lo están haciendo solamente como un trabajo de habilitación de las obras y se ve cómo esto está avanzando muy rápidamente realmente. Bueno, Motang Hill entonces va ¿hasta qué fecha? Hasta el 23 de diciembre. El 23 de diciembre fenece el contrato de Motang Hill y para ese día tienen que estar culminadas todas las obras de habilitación del tramo al comercio y también se está trabajando en la reparación de los desvíos alternativos que se construyeron. Son más de 30 kilómetros de desvíos alternativos que se construyeron que ahora también están siendo reparados, digamos, para que queden en buenas condiciones antes del 23 de diciembre. Perfecto. ¿El gobierno estaría tomando acciones dentro de esta obra? ¿Cuáles serían esas acciones? Básicamente, y después de una reunión con el señor presidente de la República y el ministro Arnondo Vins y otros ministros también involucrados en este tema, el lunes pasado, hace una semana, se decidió, o recibimos mejor dicho, la instrucción de trabajar en tres líneas. Por un lado el tema de la obra, que es la que está siendo ahora coordinada por el viceministerio de Obras y que está avanzando muy bien, se encontró una solución ese martes. Por otro lado, un equipo social en el que estamos trabajando en otorgar un subsidio, pero solamente a las microempresas más vulnerables. Ya obtuvimos la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo el viernes pasado y los vamos a ejecutar nosotros a través del Banco Nacional de Fomento. Y otras iniciativas que tienen que ver con el Banco Nacional de Fomento, dándole créditos a estos frentistas y al Ministerio de Trabajo, con el apoyo total de la Ministra de Trabajo, Carla Basigalú, porque hoy estuvo justamente inaugurando la oficina de empleos permanente en la Municipalidad de Fernando de la Mora, de manera que los que necesitan empleo, o están buscando empleo, consigan vincularse con empresas que ellos tienen en una base de datos. Eso se inauguró hoy y ya está funcionando, lo va a seguir haciendo en forma permanente ahí en la Municipalidad de Fernando de la Mora. Y el otro frente es justamente al que vos te referías recién, que es el legal, ¿verdad? Que tiene dos funciones, por un lado ver el tema de la relación contractual con Mota, los reclamos de Mota, nuestros reclamos a Mota, y seguir todo el proceso que está establecido en el contrato, cuidando siempre los recursos del Estado, que es de alguna manera la responsabilidad principal del señor Procurador General de la República, que está al frente de ese equipo. Y por otro lado, revisar todo lo que pasó en el proyecto hasta ahora, y ahí está trabajando la ministra secretaria de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Entonces, la idea es revisar todo, con el apoyo también de la Contraloría. El ministro Arnoldo Vince envió una nota al Contralor el 8 de octubre y se reunió con el Contralor General de la República e inmediatamente él envió a un equipo de 10 personas con las que nos reunimos nosotros para hacer una revisión completa de qué pasó en el proyecto, por qué llegamos a esta situación crítica, y aprender también de las lecciones que nos deja para tratar de evitar de ahora en más en el proyecto Metro 1. Bueno, ahora la gente está atenta, los frentistas, con relación a los subsidios también, a los que van a ser indemnizados. ¿Cómo se maneja eso? Sí, son como dos líneas. Por un lado están los subsidios, que tienen que ver con el pago de algunas mejoras que tienen estos frentistas, y también el pago en algunos casos en que hay que expropiar parte de sus propiedades y que ese sigue el canal que está establecido en la ley de expropiaciones. La mayoría de los frentistas están afectados básicamente en sus mejoras, porque en las veredas tienen carteles, tienen basureros, tienen toldos, etc. Y ese es un proceso que ya se empezó, muchos de los frentistas ya cobraron, hay muchos otros que están en el proceso burocrático administrativo para cobrar. Y por otro lado está el tema de los subsidios, los subsidios es otra figura, es básicamente para los microempresarios más vulnerables que se vieron afectados por la obra y que lo vamos a hacer en base a un censo que se hizo con consultorías especializadas en el año 2016 que levantaron todas las empresas o comerciantes en condición de vulnerabilidad que están ahí afectados por la obra. ¿Cuántos son en total los subsidios? En total nosotros tenemos 174 censados, vamos a depurar esa lista, obviamente verificando que sigan o que no, y también probablemente entre algún otro que no participó en ese censo por algún motivo. Que sigan o que no trabajando en el lugar sería. Exactamente, sí. Y bueno, ¿ya pudieron verificar parte de eso? Sí, 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 es un trabajo que también lo estamos haciendo paralelamente, como el trabajo social lo estamos haciendo todos juntos, necesitamos la lista de la gente para todo, ¿verdad? Para los préstamos, para el apoyo del Ministerio de Trabajo, y lo estamos cruzando con la municipalidad, con la intendencia, que el señor intendente Alcides Rivero está apoyando también todas estas iniciativas, y tiene un contacto bastante más cercano con los frentistas. Entonces, le conoce a la mayoría, estamos poniéndonos en contacto con ellos, se le está llamando por teléfono a todos los que están en el listado, para depurar el listado y también para iniciar los trámites legales para el pago de los subsidios. Y eso, bueno, ¿cuánto tendrían que esperar, digamos, para que se pueda liberar esa parte? Porque vemos que la gente está pendiente de eso. Y no queremos dar una fecha para no equivocarnos, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para que sea lo antes posible, ¿verdad? O sea, hay trámites administrativos que tenemos que hacer, que tienen que ver con la autorización por parte del Poder Ejecutivo, y a partir de ahí, los trámites que tienen que ver con las cuestiones presupuestarias, ¿verdad? Y además de eso, los trámites que tenemos que hacer con los frentistas para recabar su documento, documentar muy bien de que sean realmente frentistas los que cobren y que no haya algún avivado, digamos, entre comillas, y eso nos va a llevar un tiempo, pero esperamos hacerlo lo antes posible. Perfecto. Ahora para hablar un poquito de las alternativas que tenemos. ¿Las calles alternativas también están con mejoras? Sí, sí, sí. Porque son más de 30 kilómetros que se asfaltaron o asfaltos sobreempedrados, en la mayoría de los casos, o se recaparon. Y eso también, que ya en algunos casos está en malas condiciones, va a ser completamente reparado ahora antes del 23 de diciembre. Entonces creemos que para mediados de diciembre, todo el tráfico va a funcionar de una mejor manera, porque vamos a tener el corredor principal habilitado y en muy buenas condiciones, y también las calles alternativas que no existían antes de esta hora, va a dejar de ser un dolor de cabeza, entonces, porque vos decís esa zona y realmente... Sí, 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 totalmente. Yo, realmente, es real el sufrimiento por el que pasaron los frentistas, y no solamente los frentistas, los que viven en general en esa zona, y las más de 200 mil personas que todos los días se trasladan en transporte público, otras 50, 60 mil en transportes particulares, realmente fue bastante duro, digamos, para toda esa gente que sufrió de las obras. Y por ese motivo también ahora estamos haciendo una revisión general para que en los siguientes tramos que se construyan, inclusive en la terminación del tramo 3, tengamos una metodología de trabajo que nos permita intervenir por cuadras, digamos, intervenir 3, 4 cuadras, 5 cuadras, dependiendo de cómo esté diseñado el barrio, digamos, en esas cuadras, porque si uno une de repente dos calles principales, y para eso necesita 5 cuadras, el tráfico circula mucho mejor, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, hacerlo por tramos más chicos que permitan entrar a intervenir con mucha intensidad en ese tramo de 5 cuadras, salir, liberar de vuelta al frentista y ir a otro tramo. Entonces, eso va a permitir que el frentista sienta por mucho menos tiempo las obras frente a su negocio o a su casa, y también sea predecible. O sea, básicamente se le va a poder decir desde tal fecha hasta tal fecha puedas tener la obra enfrente a tu casa y después ya no. Y ahí también vamos a tener que hacer un trabajo que nos permita tener un cronograma fiable y que podamos comunicar y después ir cumpliendo con ese cronograma para recuperar la confianza de la gente que ahora ya no nos cree, digamos, y con razón porque se les dio mucha fecha en todo este tiempo que no pudieron cumplirse. Prácticamente, ¿cuánto tiempo se extendió, digamos, las irregularidades que se estaban presentando o el atraso? Y esto, las obras comenzaron en enero del año 2017, ¿verdad? Y si bien el primer tramo se terminó en abril del año 2018, que son esos 800, 900 metros desde la una, la verdad, como nos decía mucho el frentista, es que inclusive antes de que la obra llegue a tu negocio, la obra ya te afecta. ¿Por qué? Porque está cortado antes y la gente ya no puede llegar, ¿verdad? Entonces, realmente uno puede decir que desde enero del año 2017 los frentistas están sufriendo en mayor o menor medida la obra que le está afectando. Bueno, entonces ustedes estarían recibiendo impecables las obras hasta el 23 de diciembre, esa sería una de las consignas. Así mismo. Esta obra, ni siquiera el tramo 3 va a estar completamente terminado para el 23 de diciembre, pero sí la habilitación, o sea, todo el pavimento, todas las veredas que permitan la circulación del tráfico y el comercio en las veredas, ¿verdad? Eso va a estar, y además de eso, los desvíos que van a estar reparados para esa fecha o antes, ¿verdad? Estamos tratando de que sea lo antes posible. Nos pone optimistas el hecho de que avanzó mucho en estos pocos días. La obra empezó realmente el jueves y hoy ya se pueden ver resultados bastante concretos, ya se habilitó una parte y eso va a seguir pasando en los próximos días, ¿verdad? O sea, que yo creo que es muy factible que antes del 15 de diciembre podamos estar habilitando todo el tramo. Justo para la temporada, digamos, de Navidad, de fin de año. Así mismo, así mismo. Excelente, va a ser bueno. Y a partir del 23 de diciembre, entonces, se llama a una nueva licitación. Así mismo es, vamos a tener que llamar a una nueva licitación, pero para hacerlo vamos a hacer ya una revisión general del proyecto y tal vez pensar en algunas obras complementarias que tienen que ver con el desagüe pluvial principalmente y con algunos viaductos que permitan cruzar más fácilmente de un lado a otro de la avenida, ¿verdad? Y con esta metodología de trabajo que te decía. Entonces, la idea es hacer todos esos cambios, introducirlos y también ya pasar esa información, esa instrucción a la empresa que tiene el tramo 1 porque el tramo 1 ya fue licitado a otra empresa y está adjudicado a una empresa pero está ahora, por suerte, digamos de alguna manera, en la etapa de diseño. Entonces, todo esto que nosotros encontramos de la experiencia pasada va a poder ya aplicarse al tramo 1 también y ese tramo que va desde General Aquino hasta el puerto de Asunción va a poder ya hacerse de esa manera, ¿verdad? O sea, ¿se cambiaría entonces el proyecto, parte del proyecto inicial? Esencialmente no, ¿verdad? Pero sí algunas obras complementarias. En el tramo 1 sí ya está decidido el cambio de que en lugar de que sea por una sola vía, ida y vuelta, sea a través de dos vías, ¿verdad? Con un par binario, como le dicen los técnicos, que serían Petiros y Luis Alberto Herrera y Eduardo Víctor Aedo y el otro a Sara y Manuel Domínguez, digamos. Entonces, con eso el proyecto es mucho menos invasivo, con eso también la gente va a poder seguir entrando a sus propiedades a pesar de que esté el Metro Bus pasando por sus propiedades. Se necesita echar mucho menos árboles. Realmente esa que fue una sugerencia a la municipalidad fue muy bien acogida por los técnicos y es la manera en que vamos a avanzar. Esa es realmente la única modificación esencial del proyecto que se va a hacer y después las obras complementarias que tienen que ver con el desagüe pluvial que todos fuimos testigos realmente de que no fue suficiente y que son realmente necesarias las obras complementarias que están luego previstas dentro del proyecto. En el proyecto están previstas obras complementarias tanto del lado norte como del lado sur para que sea una solución pluvial integral. Perfecto, bueno. Entonces, ¿se llama a licitación a partir del 23 en adelante? ¿Cuánto tiempo se estaría llamando? Y eso tardará unos seis meses más o menos, una vez que estén completamente definidas, se hayan tomado todas las decisiones y a partir de ahí... De hecho, tenemos bastante avanzado porque ya se hizo una licitación, tenemos en este caso ya un proyecto ejecutivo completamente aprobado, entonces va a ser menos largo que en el caso anterior y esperemos que sea un periodo de más o menos seis meses. Estamos hablando de una inversión total, ¿de cuánto? En el tramo 3, que es el que se está ejecutando ahora, son unos 70 millones de dólares y hay los tramos 3 y 2, son 70 millones de dólares y hay unos 60 millones de dólares más previstos para el tramo 1, que incluye también la terminal al final en el puerto. Perfecto, bueno, entonces, para el tramo 3 me estaba diciendo una inversión total de cuánto? El tramo 3... El tramo 1 sería. El tramo 1 son unos 60 millones de dólares más. Dependiendo de si se incluye o no la terminal. Y ahora, ¿cuánto se llegó a invertir hasta ahora? ¿Qué porcentaje? Hasta ahora se le pagó a Motangil 23 millones de dólares, de los cuales 17 millones son certificados de obra, o sea, son obras que ellos hicieron, y unos 7 millones son parte del saldo de anticipo, ¿verdad? De los anticipos que se hicieron a iniciar la obra, que ellos tienen que devolver lo que quede del saldo, ¿verdad? Porque ahora se va a seguir ejecutando hasta fin de año ese saldo y lo que quede del saldo a fin de año tienen que devolvernos o nosotros ejecutar la garantía bancaria, tenemos una garantía bancaria que nos garantiza esos 7 millones de dólares, ¿verdad? Que viene siendo renovada, se renovó la última vez ahora el 22 de octubre. Bueno, van a hacer un trabajo, entonces, van a seguir con el trabajo en conjunto, con el Ministerio de Trabajo, con el MOPC, con relación a la gente que trabaja en esa zona, a los diferentes censos que tienen que realizar, ¿cómo va a ser eso? Sí, estamos trabajando, de hecho, nosotros nos venimos reuniendo una vez por semana con ellos, con los frentistas, y ahora con un equipo más grande, con la gente del Ministerio de Trabajo que tiene un gran conocimiento de la parte social y equipos importantes de la parte social, y también del Banco Nacional de Fomento, ese trabajo va a ser todavía más cercano a la gente, ¿verdad? Entonces, con una oficina permanente de empleo que ya está a partir de hoy funcionando en la municipalidad, vamos a tener un punto de contacto, un punto de encuentro con ellos, y la idea es justamente esa, ¿verdad? Hacer un trabajo más cercano y coordinado con ellos, de manera a tener en cuenta sus prioridades también, ¿verdad? Porque obviamente ellos son los que más sienten la obra, al estar la obra frente a su casa, y creemos que ahí hay un trabajo que hacer, un trabajo social que es importante en una obra urbana como esta. Bueno, perfecto, entonces ahora se da prácticamente un respiro, porque siguen las obras, están trabajando intensamente, y bueno, nosotros lo volvemos a esperar luego cuando empiece el tema de la licitación para la otra empresa. Así mismo es, ahora tenemos una pausa, vamos a hacer una revisión general y enfocar todos los esfuerzos en terminar la habilitación del corredor antes de diciembre, de mediados de diciembre. Perfecto, le agradezco mucho por su visita. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad.